¿Vos? Yo a dejar de vivir del stream, digo Porque un día ya la gente me olvida Y que en otras cosas A mi siempre No, pero puede ser, es un mundo muy volante Pero pensé que el nuevo mundo se vive de eso Si, pero bueno Pero creo que es un mundo muy volante Un día la gente le puede re gustar tu contenido Y el otro día hay alguien nuevo que le guste más Y... está bien Pero siempre va a llegar alguien nuevo que le guste más Y yo a quien el idiota Por eso tenés que invertir No, pero no se trata de un tema monetario Como Joe Me da miedo que a mi pueblo, porque claramente O sea, si la hago piola El dinero no va a ser problema Pero... O sea... Tener que con mi dinero Viver de otro